Este año 2019, vivimos muchas alegrías, gozos, aventuras inimaginables. Adoramos a Jesús con nuestra música. Gracias por compartir con nosotros esta hermosa experiencia de Dios. Gracias porque sin ustedes no sería posible. Este nuevo año será de bendición. Viviremos nuevas experiencias, música fresca para exaltar el nombre de Jesús. Gracias familia Julie y Josh. Gracias 2019. Bienvenido 2020.